En este video aprenderás como cambiar la contraseña de gmail desde un celular android de una manera fácil y sencilla ya que es importante periódicamente ir cambiando la contraseña para proteger tu privacidad Sin más que decir comencemos Lo primero que tendríamos que hacer sería entrar en la aplicación de gmail Una vez que estemos dentro de la aplicación pues simplemente nos tendríamos que ir a la parte de arriba Nuestra foto de Petri y allí le damos un clic Seguido te llevará a este apartado donde podrás ver todas las cuentas de google Entonces vamos a pulsar en donde dice cuentas de google Y seguido te va a estar llevando a este apartado En aquí vamos a deslizar hacia la derecha hasta encontrar la opción donde dice seguridad Y allí le damos un clic Seguido en este apartado vamos a deslizar hacia abajo hasta que encontremos la opción donde dice contraseña Y una vez ya encontrado le damos un clic Y seguido te va a estar llevando a este apartado Una vez que estemos en aquí tendríamos que ingresar nuestra contraseña para poder cambiarla En este caso tendríamos que ingresar nuestra contraseña Le daríamos en siguiente Pero si por alguna razón no nos acordamos de nuestra contraseña Tendríamos que darle un clic en donde dice Olvidaste tu contraseña Este que aparece de azul Y una vez que estemos en aquí pues nos pide que usemos nuestra guaya dastilar Puede ser el rostro o el bloqueo de pantalla En mi caso mi teléfono tiene bloqueo con guaya dastilar Y entonces le damos un clic para confirmar la guaya dastilar Y al ingresar te vas elevando a esta ventana Donde ya puedas cambiar la contraseña Y te recomiendo que utilices 8 caracteres como mínimo No utilices una contraseña de otro sitio Ni un término que sea demasiado obvio Y entonces ponemos la contraseña Seguido vuelves a repetir la contraseña Para confirmar y comprobar que no te has equivocado Una vez hecho todo esto Simplemente vamos a pulsar en cambiar contraseña Y con esto amigos ya hemos cambiado la contraseña De nuestra cuenta de Gmail Y aquí simplemente confirmamos en cambiar la contraseña Y por último y aquí nos dice que cambió la contraseña correctamente Bueno entonces simplemente le damos en cerrar Y bueno amigos si te gustó el video Suscríbete, dale me gusta, comparte el video Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y bueno me despido Chau hasta la próxima